Principalmente porque son 28 familias que en este caso se encuentran sin suministros básicos que son la luz y el agua y evidentemente porque no deja de ser una problemática importante y nosotros como administración comprometida, aunque no tenga la competencia, nosotros en servicios sociales tenemos muy clara cuál es nuestra prioridad. Tanto en Sanlúcar como en Sevilla se ha buscado, se ha encontrado por parte de la Junta de Andalucía unos alquileres sociales y en otros casos han negociado con la propiedad ocupada para que pusiera esas viviendas a un alquiler más bajo. Nosotros estamos desde servicios sociales ofreciendo nuestros recursos y la Junta de Andalucía tendrá que hacer, igual que ha hecho en otras ciudades, lo que no entendemos es por qué aquí no. Ellos lo que solicitan es que desde el ayuntamiento se les suministre tanto el alúgico y el agua. Nosotros les hemos explicado la situación, que nosotros tenemos conocimiento de ella por parte de esa finca y se les ha expresado también, por supuesto, la disponibilidad de los servicios sociales para cualquier vecino que esté en este lugar, al igual que para cualquier otro ciudadano que tiene a su disposición para buscar una solución. Siempre la medida de nuestras posibilidades que no es alquilar esas viviendas, sino buscar alquiler en otras viviendas de la ciudad. Nos reunimos con todos los vecinos, con los que ya habían comenzado a tramitar sus ayudas y todo lo demás, y también nos reunimos con los que no habían comenzado a tramitar sus ayudas. Algunos nos dijeron que estaban pendientes de traer el presupuesto y otros que no habían encontrado ninguna vivienda, aunque todos tenían las mismas posibilidades, ya que tenían esa carta en la que desde el ayuntamiento se les apoya.